Como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera, una nueva era Lluvia de sol, como una bendición La vida renace a plena luz La primavera ya llegó Todo es así Regreso a la raíz Tiempo de inquieta juventud La primavera ya llegó La tierra negra Se vuelve verde Y las montañas y el desierto Un bello jardín Como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera, una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera, una nueva era En el aire En este nuevo universo Hoy se respira libertad La primavera ya llegó La tierra negra Se vuelve verde Y las montañas y el desierto Un bello jardín Oh, como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera, una nueva era Oh, como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera, una nueva era Oh, como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera, una nueva era Oh, como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera, una nueva era Oh, como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera, una nueva era En esta primavera, una nueva era Oh, como la semilla lleva nueva vida La semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera, una nueva era July, en esta primavera, una nueva era Secilla, la prima triótica Y en esta primavera, una nueva era Como la semilla, lleva nueva vida, en esta primavera.